Eduardo Orozco estudiaba comercio exterior, era el mayor de tres hermanos. Estaba en contra del gobierno nacional, por eso salía a protestar para luchar y materializar sus sueños, pero un tiro en la cabeza los acabó. Con su homicidio suman 20 de las víctimas en manifestaciones en el estado Lara. Este es el primer asesinato en este contexto desde que Tarek William Saab es el fiscal general de la República y aunque se abrió una investigación, fue por un supuesto enfrentamiento. Mientras que el trancazo convocado por la Unidad Democrática en la región no se concretó. Ya la gente ya está, ya se cansó. ¿De qué se cansó? De que no, o sea, tantas cosas que hicieron y no hicieron nada. O sea, no... O sea, el resultado, bueno. Exacto. El cansancio ya de la gente, la gente también tiene que hacer su propia búsqueda de alimentos, de buscar dinero en el banco, etc. Porque ya todo va, ya se está acabando, ya todo va para atrás. ¿Por qué? No sé, porque no ven los resultados que estaban esperando. La gente está recha allá. Gobierno, eso no tumba gobierno. Tranca. La cotidianidad se mantuvo en Barquisimeto y la gente realizó sus actividades sin contratiempo. En Lara Carlos Iván Suárez, TV Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!